En el siguiente video quería hablarles un poco sobre Víctor Schoepberger, que fue un silvicultor naturalista y filósofo austríaco, conocido por sus teorías poco ortodoxas sobre el agua y la energía. No es muy conocido y tampoco sus citas, pero aquí quería dejarles algunas frases que pueden dar una idea de sus pensamientos que me parecen sumamente interesantes. En primer lugar, una cita que dice, el agua es el nutriente más descuidado, pero más esencial en la vida humana. En segundo lugar, la naturaleza tiene una economía perfecta, no desperdicia nada. En tercer lugar, la naturaleza está en perfecto equilibrio, solo el hombre perturba este equilibrio. En cuarto lugar, el verdadero valor del agua no está en su composición química, sino en su estructura. En quinto lugar, el agua no es una sustancia, es un organismo vivo. En sexto lugar, el cauce natural es la única forma correcta de gestión del agua. En séptimo lugar, el verdadero secreto de la vida está en el agua. Y por último, el octavo punto. Si pudiéramos aprender a usar el agua, como lo hace la naturaleza, tendríamos una fuente inagotable de energía. Estas frases reflejan la creencia de Schoepberger en la importancia de comprender y respetar la naturaleza y sus procesos. También nos muestran sus ideas sobre las propiedades únicas del agua y su potencia como fuente de energía. Bueno, Víctor Schoepberger además desarrolló una serie de teorías e invenciones basadas en sus observaciones en la naturaleza y su trabajo ha sido objeto de mucho interés y debate. Una de sus reflexiones más notables es su teoría de la implosión, que es lo opuesto a la explosión, que creía que era la clave para comprender el mundo natural y aprovechar su energía de manera sostenible. Según Schoepberger, la implosión es el proceso por el cual la energía es atraída hacia un punto central, creando un estado de equilibrio y armonía. Él creía que este principio podría aplicarse al diseño de máquinas, edificios e incluso ciudades enteras, para crear una relación más armoniosa entre los humanos y la naturaleza. También afirmó que la implosión tiene la clave para comprender los movimientos naturales del agua y del aire. Y creía que este principio podría aprovecharse para generar energía de una manera limpia y sostenible. Sus reflexiones sobre el agua específicamente eran que era un organismo vivo y que debía ser tratado con respeto y con cuidado. Creía que la contaminación y el maltrato del agua eran los responsables de muchos de los problemas ecológicos que enfrenta el planeta y que se necesitaba un enfoque más holístico para garantizar su salud y vitalidad. Bueno, me parece importante dejarles todas estas reflexiones porque creo que las ideas y el trabajo de Víctor Schoepberger continúan inspirando e influenciando a muchas personas interesadas en esta energía sostenible y también en proteger un poco lo que es el medio ambiente. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.